¿Quién iba a decir que en la ciudad de Arequipa íbamos a encontrar al imitador de un ícono de la música argentina? Mírenlo. Bueno, creo que esto es evidente. ¿A quién viene a imitar usted, caballero? Por favor, suba al escenario de Yo Soy. Caballero, bienvenido al casting de la tercera temporada de Yo Soy. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? ¿El original? ¿El original? Ah, ¿el original? Bueno, Adolfo Bullón. Adolfo, ¿eres del mismo Arequipa? No, soy de Lima, pero actualmente estoy radicando acá. Su entrada ha sido muy buena, además que vemos que físicamente ahí está usted en el personaje con estas cositas que tiene justamente Charlie. Mira, ahí lo está imitando. Muy bien, justo les estaba comentando que yo había tenido la oportunidad de verlo en vivo en su última visita a Lima y realmente es un maestro. Espero que nos sorprenda usted con su invitación porque nos encantaría, nos encantaría tener un Charlie García en Yo Soy, tercera temporada. Díganos, por favor, bien fuerte quién es y cántenos. Soy Charlie García. Yo soy un hombre bueno, si hay alguien bueno en esta paquete ciudad, pa' que toda ti te diga, pa' que vivo por tu que te ha llamado. Yo era un hombre bueno, si hay alguien bueno en esta paquete ciudad, pa' que todas mis deudas, pa' que mi oportunidad de amar. Sin embargo, estoy tirado y nadie se acuerda de mí, pasó a través de la gente como el fantasma de cancer病. Me han ofendido mucho y nadie dio una explicación. Pero siempre fui un tonto que creía en la legalidad, ahora que estoy afuera, ya sé lo que es la libertad. A mí sí me gusta. Ahora que puedo amarte, yo voy a amarte de verdad. Mientras me quede aire, calor nunca se va a faltar. Ahí estuvo bueno, Adolfito. Ahí estuvo bueno. Bueno, yo siento que falta colocar bien los graves, hay que trabajar en los agudos de Charlie, que es ahí donde estás sufriendo un poquito. Pero hay material. Estás cerca a la caracterización, a la actitud, a los gestos. Gracias. Yo creo que sí. Sí podrían los profesores ahí, bueno, igual después de esto hay otro casting. Sí, me han dicho. Quería que te prepares un poquito más. Sí, lo que sucede es que recién me animé, recién hace pocos días atrás a participar. Yo lo entiendo y le aconsejo escoger, porque Charlie también ahora canta diferente que como cantaba cuando era joven. Así es. Ya también ha perdido altos, pero como un genio musical él encuentra las formas. Pero lo que ustedes desean es que imite la última etapa o de cualquier etapa de su carrera. Yo quiero tener a Charlie García en el programa. Entonces yo lo que realmente le voy a pedir es que encontremos la forma de que la voz se solucione de la mejor manera posible. Porque tenemos apariencia, tenemos gestualidad, es usted músico. Entonces yo también voy a decirle que sí, pero a cargo de que usted encuentre una solución. Siéntese a escuchar, encuentre, elija la época, vea cuál es la voz que le acomoda más, ajuste ahí los pernos para que la invitación sea más redonda de vos y sorpréndanos en la siguiente etapa del casting en línea. Gracias, Charlie. Bienvenido. A prepararse, a prepararse. De lejos te pareces a Charlie García. De cerca, miren la cámara, te pareces a Andrés García. ¿Son familia? No. ¿Usted es García también? No, 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 no. Puyo. Puyo, ok. Lo único que te falta para parecerte a Charlie García es que saltes. No, mentira, mentira, se lanza. Ya vas a... No, no, ya vas a Lima, compadre, ven. Vamos, vamos, vamos. Más de mil personas asistieron al casting. El talento en la ciudad blanca de Arequipa es impresionante. Y mañana continuamos en la búsqueda...